Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y nos adentramos hoy en una nueva petición del Padre Nuestro. Siete son las peticiones del Padre Nuestro. Hemos explicado ya las tres primeras, que también las hemos separado aparte. Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro se significan por ser también, al mismo tiempo, como suspiros de deseos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son tres peticiones referidas directamente a Dios como objeto. Y las siguientes peticiones, las cuatro últimas peticiones, ya descienden a pedirle a Dios dones concretos. Ya no es tenerle a Dios mismo como objeto de nuestra petición, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Sino que comenzamos ya en, son, digamos, no tanto teologales, como las tres primeras, sino que descienden a la... Jesús nos ha enseñado a pedir dones concretos, fundamentales, para nuestra vida cristiana. Es a partir del punto 2828. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dice el primer punto. Danos, por lo tanto, nos vamos a fijar hoy en esta primera expresión, lo que supone ese verbo, esa petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es una petición en imperativo. Dice, danos, es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro padre reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Bien, para que caigamos en cuenta lo que supone que nosotros nos dirijamos a Dios y de esa manera tan sencilla, tan directa, le digamos, danos, dame. Bueno, lo decimos en plural, ¿no? Pero aquí en concreto lo que me estoy refiriendo no es a que sea en singular o en plural, sino a que tomemos esa confianza, tengamos ese atrevimiento. Igual que decimos en el Padre Nuestro, no nos atrevemos a decir, sí, claro, es que es un atrevimiento decirle, no únicamente decirle Padre, sino decirle danos. Es que casi se lo, no sé si se lo pedimos o se lo mandamos. Las dos cosas. O sea, es una petición pero que está hecha con un atrevimiento muy grande, ¿no? Bueno, pues para que caigamos en cuenta de esto se nos remite a un punto anterior al 2778 en el que se hablaba, se hablaba de este atrevimiento llamado llamado parresía. No sé si recordáis que hablamos de esa palabra parresía. Dice esta palabra típicamente cristiana parresía viene a significar simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia, humilde, certeza de ser amado. Por eso se suele decir que los apóstoles predicaban con parresía, o sea, con un atrevimiento tremendo, con una conciencia de que era el Señor el que se lo pedía, de que no lo hacían por cuenta propia y cuando uno tiene esa conciencia de que es Dios el que le ha enviado a hacer una cosa, pues es mi atrevido y vence miedos, etc. Eso se llama parresía, confianza humilde. Bueno, pues eso mismo se nos aplica ahora a este punto. Decirle a Dios así, con esta confianza, oye, danos el pan de cada día, danos hoy el pan de cada día. Ese danos, dicho así, pues supone todas estas características de la parresía. Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Sobre todo me fijo en estas dos últimas, certeza de ser amado. Es que claro, si no se tuviese esa certeza de que Dios me ama, no me atrevería yo a ir allí y decirle con esa seguridad. Fijaros bien, es como que uno va a la cocina y le pide a su madre pues esto, lo otro, lo de vas allá, el desayuno, etc. Es la confianza propia que tiene un hijo que se levanta y sabe que el desayuno está, que la comida está preparada y tiene esa certeza porque es que es su madre, porque es que es su padre y sabe que su madre está preparando la comida y va a llegar, o sea, con ese mismo grado de certeza, certeza filial, certeza de que soy amado y por lo tanto tengo una plena confianza, una audacia, humilde. Incluso alguno visto desde fuera podría parecer pero qué jeta que tiene este, pero qué jeta que tiene, ¿no? Pedirle así a Dios danos así como mandándole a Dios, ¿no? Incluso quien no fuese consciente de la relación que tienen esas dos personas hasta le perecería un poco de atrevimiento, un poco de cara pedirle eso de esa manera. en esto quiere que caigamos en cuenta, ¿no? El catecismo cuando decimos ese nos atrevemos a decir es que claro, no sé si nos hemos dado cuenta de que estamos hablando con Dios y que se nos permite, no solo se nos permite es que se nos enseña, Jesús nos enseña a hablar con Dios con este grado de parresía, de confianza, de atrevimiento. Bueno, pues es por lo tanto algo verdaderamente que nos debería de impresionar, nos debería de impresionar. Supone una conciencia de que Dios no te va a fallar, de que Dios está ahí. Recuerdo haberos contado una anécdota de un padre que dio un testimonio en el que él se sentía conmovido porque teniendo sus dudas de fe y sus faltas de confianza en Dios, etc. Jugaba con su hijo pequeño, con su hijo de tres años, jugaba con él en el salón de la casa el domingo a la tarde y el niño pues encantado de jugar con su padre, su padre estaba tumbado en la alfombra en el suelo y el niño se subía a la mesa y desde la mesa el niño lo que quería es lanzarse al aire, lanzarse al vacío, ¿no? pues de ese metro y medio y su padre estaba lejos pero sabía que los brazos de su padre se iban en cuanto que el niño se lanzase al vacío se iban a dirigir para cogerlo y el niño parecía un atrevido lanzándose allí aunque los brazos todavía no estuviesen puestos pero sabía seguro que el padre iba a poner los brazos y decía el padre fíjate este como se lanza al vacío sabiendo que yo voy a lanzar los brazos a cogerle es decir tiene plena confianza en mí tiene plena confianza así nosotros así nosotros hemos de tener esa confianza en Dios padre que incondicionalmente nos quiere y por eso se nos enseña a pedir ese danos pero es un danos no de que desconfío de que no me dé sino de que estoy tan seguro que voy como quien dice a la cocina y pido que me den una cosa bien esta es una una referencia una referencia a lo que supone la petición a lo que supone quizás aquí casi es más más importante lo que supone el poder pedir esto de esta manera es decir después ya hablaremos de lo que estamos pidiendo pero aquí lo que lo que nos tiene que hacer lo que nos tiene que conmover es que yo pueda pedir de esta manera con este grado de confianza bien sigue adelante el catecismo y dice hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos Mateo 5 45 y luego dice y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento Salmo 104 versículo 27 es decir esta expresión de que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos bueno pues es que nos hace caer en cuenta del sentido de esta de esta petición fijaros bien Dios no es que dé al que se lo pide y al que no se lo pide no le doy no esto es lo curioso Dios Dios hace salir el sol sobre malos y buenos Dios da el alimento a unos y a otros incluso a los que se lo han pedido y a los que no se lo han pedido qué misterio es este y entonces entonces para qué se lo pedimos porque si él hace salir el sol sobre malos y buenos sobre los que se lo piden o no se lo piden entonces para qué se lo pedimos bien indudablemente bueno ya ya explicaremos esto con más detenimiento pero esto nos hace caer en cuenta de que lo pedimos para caer en cuenta de que él nos lo está dando porque es lo es lo principal es decir Dios es bueno incondicionalmente Dios Dios ama a todos no porque sean buenos o porque sean malos sino porque son Dios ama inmerecidamente Dios ama antes de que tú tengas mérito alguno te está amando Dios te ama porque eres no porque te has portado bien o te has portado mal su amor es incondicional te ama como hijo que eres como ser humano ahora a esto voy siendo esto así el hecho de que sin embargo nos diga que se lo pidamos nos haya enseñado a pedirle danos el pan de cada día pues es una escuela de humildad es una escuela de humildad porque fijaros como siempre vamos a recurrir a la imagen de la relación paterno filial que es la que más nos ayuda para intentar comprender cuál es nuestra relación con Dios si es un grado de confianza maravilloso que yo pueda ir a la cocina y sepa que hay mi nuestra madre nos ha preparado la cocina la comida yo estoy totalmente seguro de ello etcétera etcétera si es maravilloso el poder estar seguro de que tu madre al mismo tiempo también puede ser puede ser un grado de ingratitud tremenda el no caer en cuenta de que esa disponibilidad de la madre es es algo a lo que yo no tengo derecho que es inmerecida y que yo debo de aprender a pronunciar la palabra por favor gracias incluso perdón es decir claro que yo estoy totalmente seguro de que mis padres no me van a fallar y que están ahí pero pero ojo yo puedo también estar recibiendo sus dones con un grado de de insensibilidad de de falta de de reconocimiento de el amor del que es fuente todos esos dones me remito a recibir los dones y no recibo los el amor el amor que que detrás de esos dones se esconde y por lo tanto puede ocurrir que también haya una una relación verdaderamente egoísta dentro de la familia y eso puede ocurrir con Dios puede ocurrir con Dios que Dios esté haciendo salir el sol para nosotros que Dios este amanecer el amanecer de hoy te lo ha dado para ti para que tú lo veas el sol sale para ti y tú no te percatas de eso y entonces no bueno como lo tienes seguro pues sencillamente no lo ni lo agradeces ni lo pides ni una cosa ni otra es decir para poder agradecer también hace falta pedir pedir es algo que me va a hacer caer en cuenta del don y luego me ayudará a agradecer difícilmente agradece el que no ha pedido difícilmente luego he aquí porque aunque nos diga nos diga el evangelio que el señor hace salir el sol sobre malos y buenos sobre justos y injustos es decir da sus dones incondicionalmente y los da no porque seamos buenos sino que los da porque somos y porque él es así de tiene un amor así de incondicional bueno he aquí porque aun siendo eso así se nos dice bien pero pídelo pídelo porque la petición te hace humilde es verdad que también se puede pedir egoístamente pero ojo la petición en sí misma considerada la petición en sí misma sin duda es es condición de humildad es una condición para la humildad el humilde pide porque sabe que no es suyo puedo puedo y nos enseñaban de pequeños y que se dice pues por favor bueno por eso porque tengo conciencia de que no es mío el que se piensa que todo es suyo no pide entra por ahí como un elefante en una cacharrería pero el que sabe que no es suyo pide por favor decía yo que claro que el gran digamos nuestra gran pobreza es que recibimos cosas cosas sin percibir detrás de ellas un amor del que son fuentes claro eso es lo más grave creo que también he puesto por aquí en el programa en alguna ocasión este ejemplo porque bueno uno se repite mucho pero bueno pues también para todos los oyentes que también se hayan incorporado en otro momento lo cuento y es un ejemplo iluminador que es el siguiente pues imaginémonos que alguien trae una pues un ramo de flores a nuestro hogar pues uno de estos trabajadores de esas empresas de flores que envían pues ramos de flores al hogar nos toca en el timbre nos trae un ramo de flores y nos encontramos con la sorpresa con la sorpresa de que tenemos un ramo de flores precioso que nos quedamos impresionados y lo agradecemos le damos una propina a quien lo ha traído y lo ponemos en el jarrón del salón bueno y adorna perfectamente el salón entonces viene viene una visita y nos dice oye pero que flores tan preciosas y tal y quien te las ha dado y dices pues no sé no sé quien me las ha dado pero pero no te has fijado que tenía una tarjeta alguna tarjeta de tendría de quien te las enviaba y dices si ya había una tarjeta allí pero no sé yo la he tirado a la basura yo lo que he hecho ha sido poner las flores en un jarrón pero hombre pero como has hecho eso como como has si lo más importante de las flores es quien te las ha enviado y con que intención te las ha enviado pero hombre bueno pues este ejemplo es muy sencillo yo creo que te que representa muy bien lo que lo que nos ocurre a nosotros en nuestra relación con Dios que es posible que nos limitemos a recibir los dones materiales de Dios y uno dice pero hombre pero es que lo más importante no es el ramo de flores sino la tarjeta es decir quien te lo ha enviado porque el que te ha enviado eso te ama a ver si alguien está enamorado de ti y tú no te has enterado pero hombre pues claro que alguien está enamorado de nosotros luego precisamente para sanar ese egoísmo de partida para sanar esa esa inconsciencia tan grande lo que Jesús nos pide es que pidamos Jesús nos pide que pidamos para que así al pedir caigamos en cuenta que estamos siendo amados oye que te oye que te quiero oye que todo eso que diariamente está rodeado de esos dones que es es don de Dios que te quiere luego pídelo para que al pedir te des cuenta que estás recibiendo algo que no se te debe que no se te debe sino que es don de un amor ¿no? esta es por lo tanto la pedagogía que se esconde detrás de este danos con el que comienza esta petición del padre de este punto 2828 en el que se nos introduce a esta primera palabra este verbo formulado así en imperativo danos hoy nuestro pan de cada día estábamos insistiendo en que esta petición danos nos ayuda a caer en cuenta del regalo de Dios del que estamos rodeados diariamente cotidianamente cotidianamente somos objeto de un amor del que posiblemente no tengamos conciencia dicho de otra manera esta petición del padre nuestro este este danos quiere que tiene una pedagogía y la pedagogía que tiene es que caigamos en cuenta que detrás de lo natural de lo que consideramos natural hay un don sobrenatural nosotros solemos hacer una distinción entre el orden natural y sobrenatural y es verdad esa distinción existe y además teológicamente cuando se confunde lo natural con lo sobrenatural suele haber problemas pero ahora no voy a entrar a hablar de eso pues porque sería un tema casi aparte es verdad que hay dos órdenes natural y sobrenatural pero no son dos órdenes como podríamos decir como dos pisos yuchos tan puestos que no tienen comunicación no, no en absoluto en el fondo ser cristiano fijaros bien ser cristiano es vivir el don sobrenatural con tal confianza casi que digamos como si fuese natural para nosotros aunque es sobrenatural vivir por ejemplo la vida de oración vivir la relación con Dios que en sí es sobrenatural pero vivirla como si fuese natural con tal grado digamos de de compenetración en nuestra vida y al revés ser cristiano también es vivir lo natural sobrenaturalmente y lo natural es por ejemplo pues el hecho de que yo duerma y descanse por la noche y el hecho de que comience el día y yo pues me dedique a mis tareas diarias lo cotidiano lo natural es sobrenatural porque Dios me ha dado unos talentos para que yo los esté desarrollando y a través de ellos prepare mi salvación eterna y la comida que recibo y el aire que respiro y la salud que tengo también mis enfermedades también la aceptación de ellas es decir en todo lo natural se está jugando algo sobrenatural luego ser cristiano es permitidme un pequeño juego de palabras es casi vivir naturalmente lo sobrenatural y es sobrenaturalizar lo natural y entonces pues por eso este danos danos es caer en cuenta de que hay muchas cosas que nosotros las damos por naturales que son sobrenaturales también porque tienen a Dios como fuente última como fuente última bien acordaros de ese de ese salmo el salmo 120 que es un salmo que se le llama se suele decir que se le describe a Dios como el guardián de Israel levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra es decir que es muy importante que yo levante los ojos tú imagínate que estás en un valle y el valle pues es fértil está lleno de pues de hortalizas está lleno de flores está lleno pero oye bien me parece muy bien que tú disfrutes de lo que está a tu alrededor pero levanta los ojos y mira que esa pues es esa fertilidad de la que de la que está dotado ese valle es gracias a que hay un agua que proviene del monte y en el monte la nieve se derrite y gracias a que esa nieve se derrite en el monte tú estás gozando aquí de esa fertilidad o sea es decir levanto los ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio porque es muy posible que nosotros vivamos aquí sin levantar los ojos un poco como los burritos que se les pone las orejeras y los burritos únicamente ven lo que está unos pocos metros más adelante de sus ojos pero se les ha puesto como unas orejeras para que no vean más allá claro los burritos se les ponen las orejeras para que no se asusten tú anda que tú eres un animal de carga y aquí lo que me interesa de ti es que tires y no te distraigas y tires para adelante y no te asustes con nada ya pero a nosotros las orejeras nos las ponen o nos las autoponemos nosotros en una cultura en una sociedad que que lo que está programada es para el consumismo consume y calla ponte las orejeras y no mires más allá y no te preguntes no te preguntes de dónde me vendrá el auxilio de dónde me viene esto estos dones que estoy disfrutando o sea me han puesto unas orejeras para que yo no mire más allá de mis narices y no me pregunte por nada es un consume y calla consume y calla no te hagas preguntas esas son las orejeras que nos pone esta cultura sume calla y no te hagas preguntas y si un día te haces preguntas del sentido de la vida de dónde viene esto a dónde voy pues mira pues pon la televisión un momento para que se te pasen esos pensamientos y para que no te comas el coco como se dice bueno frente a esta filosofía de la intrascendencia de no preguntarse por nada pues esta petición del danos el pan de cada día es una invitación al salmo 120 levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal el guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre es un salmo impresionante este salmo 120 que nos hace caer en cuenta con mucha precisión que es lo que supone esta petición del padre nuestro es decir tenemos guardián tenemos guardián el mismo ángel de la guarda que Dios nos concede a cada uno de nosotros es un signo de esa providencia paternal de Dios que cuida providentemente de cada uno de nosotros los santos ángeles de los cuales por cierto hablamos poquísimo y sin embargo forman parte de la fe católica y además digámoslo que forman parte es decir que forma parte del dogma católico la existencia de los ángeles bueno pues el hecho de que también de que hablemos tan poco de ellos también es significativo de la falta de conciencia de como los dones naturales y sobrenaturales están están los dos totalmente mezclados es decir esos ángeles forman parte de ese amor de Dios igual que el pan de cada día son signo del amor de Dios por lo tanto concluyamos este primer punto esa primera petición danos está formulada con una intención como decía pedagógica la tentación la tentación perdón la 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 pretensión quería decir la pretensión de que caigamos en cuenta de que somos objeto de el amor de Dios en todo aquello que estamos recibiendo naturalmente en esta vida detrás de lo natural se esconde el amor sobrenatural de Dios tenemos 19 en el que también se completa esta explicación del danos dice así además danos danos hoy nuestro pan de cada día es la expresión de la alianza nosotros somos de él y él de nosotros para nosotros pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos bueno aquí hay dos afirmaciones fundamentales en este punto tan breve tan cortito primero esa expresión danos esa confianza que dice pero que atrevimiento pedirle a Dios de esa forma así danos esa expresión de la alianza de la alianza que Dios ha establecido con nosotros sería increíble no únicamente que le llamásemos padre a Dios sino que que además le pidiésemos con esta confianza si él no hubiese formulado esa si no hubiese establecido la alianza con nosotros la alianza no me refiero únicamente a la alianza del Sinaí me refiero a la alianza en Jesucristo principalmente vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro Dios es Jesús en esa oración que hizo al padre después de la última cena estos son los que tú me has encomendado son míos es decir nos trata nos trata como como dice él Jerusalén Jerusalén cuántas veces he intentado reuniros como la gallina los polluelos debajo de sus alas ese es el intento esa es la alianza de Dios con nosotros hacernos hijos suyos y también Dios es nuestro Dios no solo nosotros somos suyos también cuando Dios ha hecho alianza supone que también él es nuestro ya sé que soy consciente de que decir la expresión de que Dios es nuestro tiene sus peligros claro que tiene sus peligros Dios no es propiedad privada de nadie y también existe el riesgo de manipularle a Dios somos conscientes pero bueno existe un peligro pero también existe una verdad en esa expresión y es que cuando se crea una relación de intimidad se llega a decir no es es mi hijo y tú sabes que no es propiedad privada tuya así de consciente es mi padre bien también el de tu hermano pero el el lazo de de amor tan íntimo nos lleva a decir con propiedad ¿no? el decir es mi esposo es mi esposa bien ya sé que también puede haber un amor posesivo pero se puede decir es mi esposo es mi esposa es mi hijo es mi padre es mío es mi Dios sí claro que puedo decir es mi Dios porque hay más allá de los riesgos de esa expresión hay una gran verdad en ella la verdad de que Dios ha querido que que su amor sea tan incondicional que parece que nos sentimos nos sentimos con una alianza que garantiza ese amor hacia nosotros es una alianza que lo ha garantizado es decir aunque tú te olvides de mí yo no me olvidaré de ti es como un pacto de amor un pacto de amor en el que Dios no va a fallar yo no te fallaré eso es lo que está como sellado en el pacto cristiano en el pacto en Jesucristo mira aunque tú seas infiel Dios permanece siempre fiel eso podemos decir nosotros somos somos de Dios y él es nuestro bueno por lo tanto hay aquí una razón más añadida de donde proviene esa confianza ese atrevimiento de decirle a Dios danos esto es muy de casa esto es muy de casa porque fíjate con qué confianza le pide es como si es como si hubiésemos hecho un pacto con Dios en el que le hubiésemos dicho y él nos hubiese dicho a nosotros mira tú ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas tú ocúpate de las de las cosas de Dios es decir de amarle de serle fiel de servirle y yo me ocuparé de tus cosas te daré el pan de cada día te daré el sol te daré el don de la vida no estés no estés siempre preocupado de lo tuyo como si fueses tú el autor de los dones no eso déjamelo de mis manos y tú y tú encárgate de lo que yo te he encomendado encárgate de tu hermano ama a tu hermano sírvele y supera tu pecado tu egoísmo etcétera es como un pacto un pacto de amor y en ese sentido en ese yo me ocuparé de ti y tú ocúpate de lo que yo te encargo que hace Dios con nosotros bueno pues parte parte de ese pacto es el que nosotros se lo recordamos a Dios en el danos el pan de cada día señor tú tú has querido que que yo te pida esto para que recuerde la alianza de amor que hemos establecido entre tú y yo bueno al mismo tiempo al mismo tiempo dice el el catecismo este punto pero este nosotros danos hoy nuestro pan de cada día lo reconocemos también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos es decir que es muy hermoso ver que no se dice dame sino danos es muy hermoso es muy hermoso el hacer el entender que ese mi Dios que Dios es mío y que yo soy de Dios no es un sentido de propiedad que a mí me lleve a olvidarme de los demás no sino que lo digo en primera persona del plural y yo siempre que pido algo para mí lo pido para mis hermanos siempre lo pido para mis hermanos incluso para los que no forman parte de esa alianza explícita en Jesucristo no le han conocido no han recibido el don de la fe incluso para esos también la pido fijaros dice el punto 1000 nos remite este punto del catecismo al 1939 en el que hablando también de esta solidaridad humana decía el principio de solidaridad expresado también en el nombre de amistad o caridad social es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana un error ampliamente extendido es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad dictada impuesta tanto para la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional entre todos los hombres cualesquiera que sea el pueblo al que pertenezcan o como también por el sacrificio redentor ofrecido por jesucristo es decir que mi solidaridad o mi hermandad con todos los seres humanos puede venir por ese por esa hermandad en la alianza con cristo o aunque estemos hablando de personas que no han recibido el don de la fe sin embargo tengo con ellas una común estoy compartiendo una común dignidad de la naturaleza racional dice aquí este punto del catecismo luego también yo cuando digo danos no solo estoy pidiendo por el resto de los cristianos también estoy pidiendo por los que no son cristianos pido para ellos también el pan pido para los musulmanes sí para los judíos sí también para ellos para los ateos sí también para ellos ese danos el pan también les incluye a ellos no dejo yo a nadie fuera de esa petición porque como decía este punto al que nos ha remitido aquí el catecismo que es un texto de Pío XII compartimos un común origen y una igualdad en la naturaleza racional humana es decir el compartir la la condición humana que es imagen de Dios pues claro nos da un grado de fraternidad muy grande incluso con quien no ha recibido esa alianza en Jesucristo y hasta ahí llega también el compartir el vínculo del ser humano es mucho más de lo que suponemos es mucho más de lo que suponemos fijaros no sé por ejemplo se me ocurre esta imagen a veces vamos al extranjero y en el extranjero pues imagínate que estás en un sitio bien lejano y a miles de kilómetros de aquí yo que sé no pues estás en Australia y ahí en Australia de repente te encuentras en un sitio que habla alguien castellano y dices anda este será español pues parece español anda si es del pueblo al lado si es del pueblo al lado mío pero fíjate me he encontrado con uno que no conocía que es del pueblo al lado y es una automáticamente es una sorpresa tremenda y nos podemos hablar pero tú eres del pueblo al lado y entonces nada pues quedamos y damos una vuelta y tomamos algo juntos porque nos ha unido un vínculo fíjate tú bien nos ha unido un vínculo que claro porque resulta que somos del pueblo al lado pues tú fíjate ese vínculo como si fuese eso el hecho de que claro como estoy en Australia me resulta me ha impactado el verme allí con uno que está al lado de mi pueblo pero ponte a examinarlo ese vínculo ese vínculo pues tú fíjate pues es que no es nada no es nada comparando con el con que tú compartes el vínculo de tener la misma condición humana la misma imagen de Dios de cualquier persona sea de donde sea que más dará que sea el pueblo de al lado eso es una cuestión casi insignificante comparando con lo que es compartir la condición humana sea de quien sea sea el de Australia el de aquí o el de allá por lo tanto como nosotros tenemos que hacer un vínculo basado en lo fundamental no como algunos dicen no yo pues tengo vínculos con los que son de mi equipo de fútbol pero ahora qué equipo de fútbol pero si eso es un vínculo fíjate a veces establecemos vínculos en base a la nada a la nada porque no me digas a mí que alguien tiene vínculos pues porque son de su equipo de fútbol o porque son de su no sé qué o son de los colores de su partido pero bueno el auténtico vínculo es compartir la condición humana es ser imagen de Dios todo hombre todo hombre tiene una dignidad que eso nos debería de sentir verdaderamente hermanados con ello bueno pues perdonad que ponga estos ejemplos que en el fondo ya sabéis que quieren un poco provocar la reflexión y la imaginación de decir bueno por eso por eso porque tenemos ese vínculo yo cuando rezo el padre nuestro lo rezo unido a toda a toda la condición humana a todo el género humano a todo ese género humano del que del que Dios me ha hecho también corresponsable corresponsable sabéis esa famosa expresión cada vez que nosotros decimos a Dios padre él nos responde diciendo ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? luego hay una hay una inmediata referencia a esa corresponsabilidad por eso vuelvo a leerlo pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos bien tenemos por lo tanto aquí una una explicación de esta primera palabra seguiremos si Dios quiere a partir de mañana pero ahora hemos querido explicar lo que supone lo que implica el que en esta oración que Jesús nos enseñó nos dirijamos a él con este grado de confianza de audacia filial decíamos de certeza de ser amados de seguridad interior para poderle pedir a Dios con una confianza así para decirle danos y pedírselo de esa forma imperativa lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 los oyentes 107 107 107 127 237 127 Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos ahora lo puede hacer a través de nuestra página web 3w.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es Radio María. Más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseño. Me llamo Lourdes. Adelante, Lourdes. En días pasados usted dijo que el bautismo de sangre completa en nosotros la santificación. Yo conocía el término bautismo de agua y bautismo de fuego, que sé lo que quieren decir. Pero ¿me puede usted explicar lo del bautismo de sangre? Muchas gracias. Bien, bueno, la expresión bautismo de sangre se refiere al martirio, al martirio, que es una forma de santificación, podríamos decir, por la vía rápida, por, vamos, por vía rápida. Obviamente, la tradición católica ha hablado de que aquellos que incluso sin haber estado bautizados vivieron el martirio, porque tenemos casos en la historia de la iglesia de catecúmenos, por ejemplo, que fueron martirizados sin haber sido incluso, sin haber sido antes bautizados y murieron por Cristo, por confesar su fe en Él. Y tuvieron todas las características, se cumplían todas las características para considerarlo martirio, ¿no? Bueno, pues en ese caso, el martirio, el bautismo de sangre, se entiende que esa sangre derramada por amor a Cristo purifica sus pecados y le lleva a la santificación, de manera que esa sangre martirial, pues, se equipara a la gracia bautismal del bautismo que le purifica de todos sus pecados. A eso me refería. Vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Mire, yo quería saber la diferencia que hay, o si es lo mismo, que no lo sé, entre designio de Dios y destino. Sí, de acuerdo. Pues sí, puede ser entendida las dos cosas como sinónimas o equivalentes, pero es verdad que en nuestra cultura actual, la palabra destino, fuera de la tradición cristiana, a veces también se interpreta como una especie de fuerzas o energías, energías en las que el hombre es conducido. Bueno, a veces la palabra destino, dentro de este neopaganismo en el que estamos introducidos, se utiliza al margen de esa confianza en la providencia de Dios, en los designios de Dios. En sí mismo, pues, es lo mismo, ¿no? Pero a mí me gusta más utilizar la palabra providencia de Dios y designios de Dios, precisamente para que nadie tienda a utilizar esa palabra destino en un sentido ciego o en un sentido neopagano, al que me refería antes, como si ese destino fuese una fuerza oculta al margen de la providencia paternal de Dios. Vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Armando Zapata. Buenos días. Adelante, Armando. Buenos días, monseñor. Muy bien, gracias a usted por ese testimonio de gratitud, de gratitud ante Dios y de sensibilidad. Es un testimonio de sensibilidad hacia los dones de Dios. Porque fijaros, a veces la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, pues no consiste en que el cristiano tiene unos dones que el no cristiano no los tiene, no. Sino que el cristiano es sensible para reconocerlos y el no creyente no es sensible para reconocerlos. Es decir, que muchas veces el don de la fe consiste en la sensibilidad para reconocer que estos dones, que todos estamos rodeados de ellos, vienen de Dios. Eso quizás es lo más específico. Por eso hay que pedir, como he dicho antes, porque es muy difícil dar gracias si no he pedido. Al pedir, soy consciente de que estoy siendo objeto de una gracia y eso me ayudará a luego ser agradecido. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Le agradezco mucho sus comentarios y todas sus palabras que nos transmiten. Mire, yo tengo un hijo de 19 años y estaba hablándoles hace unos días sobre el Adviento, a él y a mi otro hijo de 14. Y le decía yo, siempre que tengo oportunidad les hablo sobre el Adviento, vamos a las celebraciones de Pascua. Pero él ahorita tiene una tibieza, una apatía, que me dice que está estudiando psicología en su primer año y me dice que somos, yo no sé, está bautizado y ha crecido en un ambiente de fe católica y religiosa, incluso estuvo en un colegio de maristas. Y bueno, todo lo de la fe ha empezado por nosotros, por mi esposo y yo. Pero tiene ahorita una actitud de que somos seres biológicos y que nacemos, morimos y que no hay un más allá, ¿verdad? Y que se cuestiona mucho que dónde está Dios en las guerras. Bueno, ya no sé si hablarle o no. Y le rezo mucho a Santa Mónica para, pues, que también el Espíritu Santo me ilumine para ver qué hago, si le sigo hablando, porque le regalé un libro de 500, el libro este de respuestas de por qué no creer o de por qué creer, creo. Y no, no le tiene interés en leerlo. No sé si también la carrera que está estudiando eso esté afectando. Él dice que no, que son sus propias ideas. Bueno. Sí, de acuerdo. La verdad es que me imagino que, aunque él piense que son sus propias ideas, sí que es verdad que la carrera de psicología, pues, es una carrera en la que la orientación del profesorado, pues, es importante. Es importante porque a veces es posible, ¿no?, hacer descripciones de la psicología en las que se explica al ser humano de una manera muy sectorial, ¿no?, sin reconocer en él todo un misterio que nos supera. La verdad es que hay una gran diferencia entre escuelas psicológicas, una gran diferencia y, además, esto lo vemos no solo en las facultades de psicología, sino que lo vemos también en los mismos, bueno, pues, en los centros de atención por parte de los psicólogos o los psiquiatras incluso, ¿no? Posiblemente él tenga más influencia de la que piensa, pero, bueno, yo creo que... Yo a él le... Yo creo que usted está teniendo la actitud que debe de tener en cuanto a su oración, en cuanto a su estar cerca de su hijo, poderle ofrecer también un libro, tener con él diálogos, tener con él conversaciones. También yo creo que usted tiene la preocupación de coger el justo medio, de decir, no, no voy a ser agobiante, pero tampoco me voy a ausentar en un momento tan importante para mi hijo, ¿no? Me parece que su actitud es la correcta. Yo creo que las frases que usted puede ir dejar cayendo, ¿no? Cuando surgen ese tipo de conversaciones, tienen que hacerle ver a él que él, en esa carrera de psicología, está viendo parte de lo que es la grandeza del hombre, ¿eh? Porque es verdad que la psicología humana también es una ventana, un balcón muy importante para que caigamos en cuenta de lo que es la grandeza del hombre, pero que al mismo tiempo el hombre es más que eso. El hombre es más que eso. Un poco de ciencia nos suele alejar de Dios, pero más ciencia nos acerca a Dios. Luego yo creo que ese espíritu humilde en el que uno dice, yo, bueno, a través de la ciencia que estudio, me acerco a conocer un misterio, pero al mismo tiempo este misterio me supera, me supera, va más allá, ¿no? Las ciencias tienen que ser humildes porque, en el fondo, cada ciencia se acerca a una dimensión y no las abarca todas. Eso es muy importante. Intentar transmitirle este espíritu humilde en la manera de conocer el misterio del hombre. Porque quien pretenda únicamente conocer el hombre por la biología o por la química, por la química del hombre, es mucho más que química. Es verdad que la química nos condiciona, porque a uno le falta un componente químico y puede tener una depresión tremenda, ¿no? Lo que fuere. Es verdad que la química nos condiciona, pero somos mucho más. Somos mucho más que ella. La prueba es que alguien teniendo una depresión, esa misma depresión puede ser santo en su depresión o puede ser pecador y puede hacer con su vida, o sea, encauzarla por caminos verdaderamente distintos. Bien, encomendamos a usted y esa maternidad. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, don señor. Sí, escuta. Entonces, a la hora de educar a los hijos cuando son pequeños, no es bueno, por ejemplo, que les premiemos, por ejemplo, pues yendo a los carruseles, que se han sacado buenas notas, estoy refiriendo cuando son pequeños, sino que es mejor inducirles a que te pidan. Por ejemplo, ¿qué os parece? O mira, van a venir las fiestas ahora del barrio y tal, y si os apetece ir a los carruseles, me lo pedís, en lugar de premiarles, decir, vamos a ir, porque es que yo veo que cuando son mayores sí que se han tomado eso como un derecho y todo, todo es igual. Los padres creo que pecamos de premiarles porque se portan bien y además disfrutamos a la hora de premiarles, pero les hacemos egoístas. No les acostumbramos luego a dar gracias ni, por favor, e incluso un poco tiranos. Y luego la otra cosa que le quería preguntar, ¿no se puede pecar un poco de soberbia espiritual a la hora de decir, bueno, pues, vamos, de identificarnos como cristianos solamente y despreciar un poco el que seamos del mismo barrio, el que seamos del mismo equipo? Porque yo oí una respuesta a una persona a la cual admiro mucho y quiero mucho, muy cristiana, y que dijo cuando una persona se preguntó, yo soy de tu barrio, pues, qué pena. O sea, yo creo que esa persona esperaba que le dijese, pues, soy, no sé, o adoradora o cristiana, o no sé. ¿No podemos pecar un poco sobre lo espiritual? Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, pues, también es verdad que hay que complementar, ¿no? O sea, nuestra... También, fijaros que existe la virtud religiosa que se llama la virtud del patriotismo o también, por lo tanto, existe una forma de vínculo, de solidaridad entre nosotros, pues, por el hecho de formar parte de un mismo pueblo y tener una misma identidad cultural, por supuesto que eso no hay que despreciarlo. Yo cuando pongo un ejemplo y uno enfatiza el ejemplo, pues, siempre tiene el riesgo de negar algo que es positivo. Entonces, claro que existen... Lo que pasa es que cuando a uno le llama la atención, ¿no?, pues, que el patriotismo o el ser o el compartir una afición cree vínculos tan fuertes de fraternidad, ¿no? Y luego, sin embargo, pues, la condición humana, pues, parece que no nos motiva a sentirnos hermanados con los demás. Eso te enciende la luz de alerta, ¿eh? Porque parece que estamos viviendo ciertos valores de una manera, pues, desproporcionada. Bien. Dicho eso, con respecto a la primera que ha preguntado, yo creo que sí que hay que compaginar la austeridad en la vida familiar, en la austeridad, para que después se aprecien los dones. Uno de los motivos por los que muchas veces en nuestra nueva cultura, pues, no apreciamos, ¿no?, no apreciamos es porque vivimos en una sobreabundancia en la que no hay austeridad ninguna y si nos creemos, ¿no?, nos creemos que todos, o sea, que un ser humano nace en la abundancia, ¿no?, y que no puede también carecer de los dones, luego no los apreciamos nunca. Y, de hecho, ocurre, ¿cuántas veces ocurre?, que para empezar a ser agradecido hay que tener también crisis en las que uno, en un momento determinado, ha carecido de los bienes. A veces, si no carecemos de, no apreciamos. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Luego yo, claro, eso traducido a la educación familiar, pues, tener también la austeridad como criterio para que luego los dones sean apreciados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. ¡Gracias!